Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video por aquí en el canal. Yo soy Yarde, para las personas que no me conocen y que no saben que yo sí me llamo Yarde. En esta ocasión les traigo el desmaquillate conmigo. Yo les voy a mostrar todo lo que yo hago para desmaquillarme. Porque me pareció interesante porque recientemente yo les hice un tutorial de mi maquillaje que últimamente he estado utilizando en mis videos. Este no es, este es otro que yo me hice. No sé, para que ustedes vean qué es lo que yo hago. Así que si les interesa, vamos de una vez con el video. Ok, ya yo grabé unos videos, unas intros y unas cositas. Entonces ya me voy a desmaquillar. Y lo primero que hago es recogerme el cabello. Si les doy sinceras, yo me hago un tube de una vez. Pero señores, no me va a salir un tube aquí y además no sucede muy feo. Entonces vamos a recoger con esto. Y me voy a poner este cintillito por si acaso, para que ningún pelito vaya a salir por ahí. Y ahora mi cara de papa se ve más. Lo primero que hago es utilizar este aceite que es aceite de jojoba. Yo en un video de probando trucos les mostré que así funcionaba. Si tú te desmaquillabas con aceite de coco, este sí funciona, se lo pueden utilizar. Pero yo estuve investigando acerca de este aceite y estuve leyendo que es recomendadísimo para la piel. Como desmaquillante igual, porque nutre la piel y la hidrata y evita que salgan granitos. Entonces yo tenía eso, yo ni siquiera sabía. Yo me puse a investigar porque yo tenía eso ahí que mami compró. Y entonces yo dije, ah, déjame ver. Eso huele riquísimo, señores. Entonces yo lo que hago es tomar una toallita. Esta no está limpia del todo porque cuando me estaba maquillando la utilicé para quitar algunos errores que cometí. Yo como quiera le pongo un poco de aceite de este en la toallita y me voy desmaquillando. También, como ustedes han podido notar, yo no sé qué utilizo aquí, que la base, que el primer y que no sé qué. Y vamos a comenzar. Tomo la toallita así y como que hago así. Como que voy empapando la toallita. Si miro para allá, porque ahí te le pego. Y tengo que verme. Ahora parece que yo comí chicharrón. Pero bueno, ya vieron, el label está off. Y bueno, sigo con la cara. Quitándome el corrector y los polvos. Como les decía, yo no es que uso base, yo simplemente uso corrector. Polvos para sellarlo y eso. Yo en realidad pienso que tengo una piel mixta porque yo no la veo reseca ni tampoco así que es súper grasosa. Vuelvo a montarle un poquito de aceite a la toallita. Y la voy a dejar un rato en mis ojos así. Como que el maquillaje así se va como diluyendo, digo yo. Y luego la cojo así para abajo. Porque si frotamos, eso debilita las pestañas. Y eso es muy importante. Incluso si ustedes van utilizando delineadores waterproof, la máscara de pestañas así, waterproof. Miren, yo les voy a hacer una anécdota. Mi mamá compró una máscara de pestañas así, waterproof. Y ella cuando se la puso, después al otro día me dice, no, que no me gusta, que yo no me la vuelvo a poner. Dice que se me cayeron todas las pestañas. Pero es que ella comenzó a frotársela así, señores. Ni siquiera con desmaquillante. Ah, y también, si voy a retirar el exceso del ojo, lo hago así adentro. Porque eso evita que nos salgan arrugas prematuras si no queremos eso. Y ya ahí pueden ver la diferencia entre un ojo y el otro. Ojeras a mil, que eso, eso yo creo que llena así con ojeras, eso es permanente. Pero nada, ya uno acepta vivir con eso algún día, no sé. Y con el otro ojo hago exactamente lo mismo. Un poquito de aceite. Ah, y también quería decirles que yo no utilizo nada de eso, de que el tóner, que un aceite para no sé qué. Todavía yo no creo necesario que yo deba utilizar eso, no sé. Yo no es que soy la más experta. Yo aquí les estoy mostrando lo que yo hago en vivo y en directo. Yo no voy a estar fingiendo y que comprando cosas que yo no uso. Yo les estoy enseñando lo que yo en realidad hago con productos que también que ustedes pueden conseguir. Tampoco me gusta inventar mucho con productos para la cara. Una dermatóloga, amiga de mi mamá, le estaba diciendo que como yo tengo la piel así, que no tengo ningún problema, que no me salen acné y nada de eso. Yo no puedo estar inventando con productos porque eso lo que puede hacer es que me salga un brote, alguna cosa rara. Entonces yo lo invento mucho. Yo me lavo mi cara. Bien, y todo eso yo lo hice con una sola toallita. Estas son toallitas desmaquillantes que ustedes van a entrar en su propio como liquidito, pero yo siento que me funciona mejor y se quita más rápido y como más profundo si lo hago con el aceite. El aceite de jojoba, ese potecito yo lo compré por $25 pesos. Si no encuentran ese, pueden hacer lo mismo con el aceite de coco, que yo les enseñé en unos videos atrás, que funciona igual. Ese era el que yo utilizaba, pero este me ha encantado. Entonces pueden hacerlo con ese, con aceite de coco, y yo también voy a seguir investigando para traerle más riquitos y más cositas a ustedes, para que si no le funciona uno, proben el otro hasta que hayan su cosa perfecta. Bien, ya que tenemos nuestra cara llena de aceite, así todo grasosa, lo que yo voy a hacer es enjuagarme la cara con agua en el baño. Ok, ya que removimos un poco el aceite, yo para lavarme la cara, porque no nos vamos a quedar con ese aceite, para lavarme la cara lo que utilizo es este jabón de avino. Entonces yo lo que hago es, me lavo la cara, la froto bien, no haciendo el capófano, sino dando masajes en forma circular para removerme el aceite y todo el maquillaje restante, y que nuestra cara quede completamente limpia. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción, por si les interesa. Ya que volvimos del baño, todavía mi cara está mojada, porque quería mostrarles esto, es tomar una toalla. Esta toallita yo solo la utilizo para secarme la cara. Y lo que hago es darme toquecitos así, sin restregar, para no maltratar la piel. Y así la voy secando. Y listo, eso es todo lo que yo hago. Como ya les había dicho, yo no utilizo ninguna crema hidratante, y este jabón la refresca bastante, yo me siento la cara así, limpiecita, suavecita, muy refrescante. Si tu dermatólogo ya te recomendó, o si te gusta utilizar crema hidratante, tú la puedes utilizar. Pero lo que pasa es que, como ya les dije, yo no invento mucho con productos en mi cara. Eso fue lo que la dermatóloga me recomendó. Si es importante que te pongas protector solar, quizás si me pongo un poquito de hidratante labial, para que no se me resequen los labios. Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, déjenmelo saber con un like a este video, para así yo darme cuenta que les gustó de verdad. También me demuestran eso, si comparten el video, para que así más personas se enteren del canal, de este video se unan a la familia, y se puedan suscribir si todavía no lo han hecho. Si ustedes conocen algún otro consejito para desmaquillarme, que me recomienden, déjenmelo saber en los comentarios, para que así yo aprender de ustedes, y también otras personas que leen los comentarios, aprendan. No se olviden también que les mostré cómo hago mi rutina normal de maquillaje, que se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Y es muy chistosa, porque Angel la narra. Así que vayan a verle, no se lo pierdan. Díganme en mis redes sociales, que van a estar apareciendo por aquí en la pantalla, para que estemos más cerca durante la semana, y así los conozco un poquito más a través de Instagram especialmente. Para las personas nuevas que están viendo este video y todavía no se han suscrito, únete a esta familia, clickeando el botoncito rojo que está allí debajo, porque es completamente gratis. Y también recuerden activar las notificaciones, para que así YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video, porque ustedes saben, a veces no avisa nada, que ni siquiera en el feed de suscripciones aparece. O también pueden cliquear por la burbujita que va a estar apareciendo por aquí. Por aquí te voy a estar dando mis dos videos anteriores, para que vayan a verlo si todavía no lo han visto. Y tú y yo nos vemos el próximo lunes con otro video. Bye.